Ahora me voy a introducir a mí mismo, yo soy Jay Sanders, he estado trabajando con intercambio de semillas, este es mi quinto año tratando, ayudando a organizarlo, me he sido abogado mucho de la comida y la agricultura entre Taos y en California, pero más en este valle por más de una década, trabajo entre Zelaida y Zawanch, porque es mi zona, porque estamos en todo el valle, misma comida, misma agua y estoy muy contenta de poder contigo. Por el San Luis Raleigh Food Coalition, estamos haciendo mucha asesor. Por favor, si están interesados en eso, ayúdenme y va a ser publicado en un mes o dos. Pero lo que yo quiero enfocarme más aquí, este modelo de acceso a comida que en diciembre cuando el food pantry de Creston estaba perdiendo su locación, solo las personas empezaron a ver dónde podía irse. y eso me hizo que vi hecho y la presidenta dijo, tenemos facilidad, una locación, tenemos freezers y eso nos dio más poquito, muy poquito lejos de Creston, pero solo porque querer ayudar eso, nos podemos estar trabajando juntos como comunidad, como comunidad, no nada más la comunidad de Creston, no nada más KV, no nada más Zawanch, pero todos juntos como comunidad. Eso empezamos a tener juntas desde diciembre y invitamos a todas las personas que pudieran haber estado interesadas, las que pudieran estar involucradas de comida. Marge, las que estaban manejando la food pantry, Chiris es la puente que está llevando la comida al food pantry, al almacén de comida y también eso, también fue llevado a cabo a Moe y nos ayudó a juntarnos todos. Esto es lo que está pasando y salió mucha más conversación de la seguridad de comida, acceso a comida de nuestra comunidad, porque obviamente fue muy vulnerable que perdieron su food pantry, no tuvimos a dónde ir, es donde estuvimos aquí y vamos a hablar de un modelo productivo de acceso a comida saludable en nuestras áreas pequeñas y rurales. No tenemos suficientes números para estar considerados rurales, esa es la diferencia, la designación diferente y está un poquito más difícil para agarrar fondos porque no tenemos suerte a la población para poder tener subvenciones y programas que sí son ofrecidos, eso es algo para tener en mente. Y también quiero decir que estamos viendo, buscando personas para poder asusarte a este proyecto y tener capacidad, estamos abiertos a todos de todos lugares para que ayude a apoyar este proyecto. Hoy tenemos hojas para que firmen su nombre. college. So, ya toqué el tema un poquito, nuestro esfuerzo está creciendo. So, ya pienso que ya pienso repase todos mis notas aquí. So, ya nos juntamos dos veces, cuatro veces desde diciembre y estamos buscando una solución. Tiene un trabajo, bueno, tener muy buen trabajo porque las librerías proporcionan comida los viernes, que es muy grande, pero eso es algo temporalmente al problema más grande. Y si necesitamos que las cosas pasen pronto para que se pueda resucionar el problema de dónde vamos a poner el almacén de comida en una visión a largo tiempo, soluciones a largo tiempo. No de qué vamos a hacer mañana, pero qué podemos hacer a largo tiempo. Estamos trabajando juntos para poder tener soluciones a los problemas de cómo tener acceso a comida. Y parte de estas metas es tener estrategias de fondos en lugar de Crestone, comprar cosas para sus cosas, para sus cosas y KB comprar por su primer vendedor. Y Moafe haciendo lo mismo y estamos tratando de todas las comunidades ir a pedirle a los vendedores como un condado completo, un solo condado, porque tenemos números tan pequeños que necesitamos estar trabajando colectivamente. Esta es una de nuestras fotos de la segunda o tercera junta y tuvimos en el librería. Me ofreció su clubhouse en el KB. Pudimos tener muchas personas allí y más o menos tenemos entre 20 más y más personas venir a estas juntas. Son diferentes personas que vienen siempre, pero este nada más es una foto de ese día. Y 33 individuales, personas individuales han atendido nuestras juntas. Algunas de ellas solo han venido una vez, pero solamente tener esas 33 personas que vienen y tener esas discusiones es muy grande. Este representa 240 horas en energía comunitaria donde ponen para este proyecto. Si consideran tres horas por tres personas y 20 personas están ahí, hemos tenido cuatro juntas. Y este es mucho tiempo que hemos tenido haciendo esto y vamos a pasar más tiempo tratando de hacer esto. Es tiempo significativo de la energía de toda la comunidad que están haciendo esto. Y las personas que están haciendo más activos son las comunidades. Las comunidades de Creston están trabajando en ellas mismas. MAPE están haciendo bien activos y KB tienen mucho que están haciendo ya ellos mismos. Hay muchos lugares que en el valle que necesitan apoyo como este, pero esto es solamente conciencia de que momento, en este momento, están haciendo tiempo en esta comunidad. Estas son algunas de las personas que han ayudado a las juntas, no son todas, pero solamente para poner nombres. Tenemos, queremos más representación de centro, Hoopro, La Garita, Sargent. Hay poquitas personas de Sahuache y Villagrón, pero eso serían otras comunidades que quisiéramos ver más participación. Jake, quisieras que todos pusieran su nombre ahí. Oh, eso es nada más si están interesados, si solo si están interesados en participar en estas juntas. Si hoy escuchan de todo esto y dicen sí, quiero ser parte de esto, pero si no están seguras, no se molesten, porque si van a van a recibir más correos electrónicos de nosotros. Susy, estos problemas que estamos viendo son que venimos en un desierto de comida aquí. El lugar más cercano para comprar comida es de 13 millas, pero no es la comida que yo quiero comer. La comida que yo quiero comer es más de 30 millas y que es del KB, que es realmente solo bajando la highway 17. Y la gasolinera tampoco no es una tienda de comida. Estamos hablando de comida saludable, entera, local. No hay mucha comida en el General General de Moffitt. Son solo 5 tiendas de comida que están abiertas 7 días de comida. Dos están en Crestron. Su watch tiene una abierta que está abierta algunos días por semana. La gasolinera también tiene alguna comida, pero no es realmente lo que queremos comer. Sabemos que hay mucho especio aquí. Yo pienso que hay muchas personas que están tratando de envejecer en sus hogares y es muy difícil que no tengan acceso a comida. Y mucha gente quiere cosechar comida aquí, quieren procesarla y venderla cerca de su comida. No quieren no tener que ir hasta la moza y se la irá a hacer su farmer's market. Queremos hacer un farmer's market que sea más accesible a nuestra comunidad. Algunas veces pasan en Joyful y Melinda estaba a hacer que sea posible uno en Moffitt. Pero me encantaría ver todas estas comunidades, todas nuestras comunidades, tener un mercado semanal que puedan estar 5 veces por semana. 5 veces por semana nomás en nuestro condado. Este mapa ilustra dónde viven las personas que están en azul. Pueden ver que es en azul. No se enseña en un mapa de población, pero sí hay personas ahí, hay personas en Villa Grove. Las más personas en concentraciones en nuestro condado es centro y Creston. Y pienso que KB, tengo los números aquí, pero hay muchas personas que viven en KB y los miembros que están aquí, pero no hay tiendas, solo los puntos rojos es donde hay comida y los azules es donde hay comida, donde hay personas. O queremos popular esto donde haya más puntos rojos. Ya sea que sea una tienda de comida, un mercado movible, un farmer's market. Eso sí necesitamos figurar y buscar ideas donde ofrecerle comida a las personas, donde están ahí ellas, porque es loco tener que ir manejar tan lejos para tener acceso a comida. Entonces, el pueblo de Creston tiene 150 personas, Tapa Grande tiene 1,500 personas, Casita Park, que tiene 200 residentes, El KB tiene como 300, Billy Grove tiene como 50, Swatch tiene 530, Moffitt tiene como 106, Cientest, Centro tiene 1,900 y nuestro condado es el condado, el séptimo condado más grande del estado de Colorado. Y tiene 31,000 millas cuadrados, millas cuadradas, perdonas. Nuestra población es menos de lo que los fundadores quieren ver. No quiero que tengan nuestro dinero, lo siento, y eso nos deja fuera del lugar de un término a fondos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Y lo dije hace un momento, desarrollar un modelo de tener acceso a comida en nuestra comunidad para crear alianzas resilientes, programas y producción de comida, distribución y almacenamiento. Este programa es para crear comida, cosecharla, pero también tener esos siguientes pasos de tener acceso a las personas y parte de eso es almacenamiento. Queremos crear sistemas de comida resilientemente para no ser dependientes de las tiendas de comidas, de comodidad, de comida, las que son llevadas y no ser dependientes a transportación. La COVID nos enseñó las vulnerabilidades de los sistemas de transportación y de nuestras tiendas de comidas. Lo mejor que salió de COVID es que muchas personas se despertaron y vieron que las tiendas no tenían comida y ahora muchas personas quieren crecer su propia comida. Así que quiero apoyar mucho a eso, crear infraestructura para que esto pase, todas las cosas necesarias y ya vamos a repasar todo eso en un segundo. Así que aquí está el modelo. No sé si puedo mostrarles esto. Voy a pegarlo aquí. Así que hay múltiples aspectos múltiples a este modelo. Esto es nuestra visión de todo lo que una comunidad puede tener. No tienen que tenerlo todo. Solo puede tener una pieza de esto y puede ser significativo. Pero en caso a la producción, si quieren ser un agricultor de producción, es importante tener un invernadero para empezar, para que empiecen, para estar listos a poner cosas en junio cuando ya está más seguro. Tenemos un invernadero, un jardín de afuera, sería muy bueno que tener un orchard para semillas, incluyendo empezar semillas, irrigación, tener compost y tierra. Tendríamos que tener un estacionamiento para lavar y empacar. Esto es una cosa de estas cosas que quisieran tener, que algunas comunidades ya tienen esto. Lo que necesitamos, necesitamos almacenamiento de seco, de helado y refrigeración. Y para si están haciendo carne. No tengo animales aquí, pero eso es algo de aquí de la evaluación que hace con el UCO Foods. Escuchamos una y otra vez y salió de la Junta de Cooperativa. Es el almacenamiento para cuajar, para tener congelación. No pueden solamente matar a un animal, es porque no tienen dónde ponerla. Pero si tenemos toda la carne que se cosecha aquí y se va del valle antes de que se mantengan, porque muchas menos personas tienen menos acceso, porque no tienen amenazamientos. O el almacenamiento de comida, quiero que todos piensen en comer, que vaya a ser una razón, resolver nuestros problemas. Otra cosa importante es educación, ya sea tener niños en el jardín y enseñarlos en cómo utilizar estos sistemas. Tenemos suerte que Creston tiene una organización de vecinos a ayudar a vecinos y lo estamos implementando en el KV, en el área de Springs, figurando cómo hacer esto posible. Esa pieza que estaba faltando, no está relacionada con comida, pero si necesitan comida para gatos o vecinos, ayudando a vecinos, es algo muy grande y es algo muy grande que podemos hacer posible para que las personas necesiten el apoyo, tener el apoyo que necesitan. Son otras piezas que necesitamos, esas son algunas, pero una cocina comercial, porque es una cosa que podemos tener todo esto, pero si no podemos procesarla y guardarla, entonces la vamos a perder. Y yo sé que muchas personas, yo sé que con mis vecinos del KV están produciendo comida si necesitamos una cocina. Tenemos mucha suerte, tenemos mucha suerte que tiene subvenciones y a poner un congelador para almacenamiento. Su KV es el modelo que voy a usar con el que estoy hablando, porque tenemos mucho de esto que ya está pasando. Pero la cocina para prepasar, podemos estar enseñando clases, teniendo clases, puede ser accesible para todo. Yo sé que May no es para que no más nosotros comunitarios vamos a usar eso, pero sí es de mente más abierta. Solo necesitamos cocinas comerciales para procesar la comida más seguro y poder marketarla en otro. Y otro pie es almacenamiento de comida, porque no tenemos la puente a almacenar toda la comida. Es lo que pasó con Creston, perdieron el lugar y no tenían el lugar para poder poner la comida. Y el food pantry también quiere decir que es algo, un espacio accesible para las personas que vengan y tengan las cosas. Tiene que ser accesible la comida para que ellos puedan venir a ganar y ponerlo en un carrito. Esto, una visión más grande de esto, estos son las cosas como estas son como edificios con electricidad y plomería, pero como un lugar de ventas. Si tenemos un lugar de Villa Grove o Muffet, que tenga un lugar donde puedan las personas pueden vender las cosas que acabaron de hacer en la cocina o que tengan sándwiches listos para llevar. Muchas veces estoy manejando en la highway 17 y tengo mucha hambre y no hay donde pararse y comer. Y un centro comunitario es muy bueno, especialmente para las personas mayores. Yo sé que Sowatch apenas está haciendo su edificio en el 282, 285. Eso sí va a haber un centro para personas mayores. Tenemos la Clubhouse donde las personas pueden venir a comer y compartir su comida, pero tener un centro comunitario donde las personas solo se pueden juntar. Aquí no hay mucho en el condado de Sowatch y no hay nada en Creston. Tenemos una librería donde tiene un lugar muy pequeño, pero es muy pequeño. Yo aprecio el distrito de nuestras librerías. Ellas nos dejan que muchas cosas pasen en la comunidad, pero sí están limitados en espacio. Es el lugar más grande que tenemos que pueda pasar y tener educación y juntas. Es Road and Bridge in Sowatch y está bien, pero no hay mucho parqueadero. Pero sí es un lugar público que podamos usar gratis para cosas. So realmente ven al centro comunitario que incluye parqueadero y incluye accesibilidad a ADA. Eso es lo que estamos hablando en este modal. Otra cosa que podemos usar realmente es lugar de oficina. So hago todo este trabajo en mi casa tan pequeña y tengo que tener todos mis. Tengo que guardar todas mis cosas en mi camión porque no tengo espacio en mi casa. No tenemos lugar donde almacenar cosas. No tenemos espacio de oficina. Si vamos a estar creando negocios viables económicamente, necesitamos wifi imprimidoras. Necesitamos un lugar pequeño donde tener. Es una pieza muy importante de este modelo también. Y también eso nos deja, nos lleva a viviendas y que es otra cosa que nos falta aquí. Y que hemos, yendo estas cosas que escuché en esta evaluación, muchas personas tenían problemas de encontrar trabajo y relacionado a eso, que no hay lugares para rentar o comprar, que son accesibles. Si no estamos, si no estamos, si no estamos ayudando a encontrar soluciones para el problema de vivienda. Eso es algo muy, muy grande en esta pieza. Otra cosa que necesitamos particularmente en todo esto es electricidad. Necesitamos agua. Necesitamos parqueada, ¿no? Y necesitamos un generador para, en caso de que algo pase, no queremos tener todas esas cosas en almacenamiento de refrigeración y nada más tener un plan A para esto. Y en caso de que se vaya la luz, todo se echa a perder. Esto es nada más, son cosas de infraestructuras. Este es espacio de Farmers Market, de mercados y espacios para vendedores como el Kiosk. Muchos de ustedes saben que el Kiosk es un lugar hermoso que todos se pueden ir a parquear y vender cosas. O lo perdimos. Melinda también está trabajando en otro lugar como este para poder ir a vender cosas. O tener un lugar como ese es muy importante. Muchas personas quieren vender y quieren vender en límites pequeños. No estamos hablando de una cosa grande aquí. Queremos hablar de lo que cada quien se sienta confiable y cómodo haciendo que puedan hacerlo entre ellos mismos. La otra pieza que puede trabajar con esto es desarrollar hasta que hagamos la empresa. Podemos tener un mercado que puede llevar, que puede distribuir cosas. Y me tiene un food truck, una troca que tiene un refrigerador, un congelador para poder tener, para poder. Y va a llegar el viernes. Sí, May es muy buena en hacer lo que pase, lo que necesitamos y tenerlo accesible a la comunidad. Son la otra pieza que no vamos a tener, aunque trabajemos con esta infraestructura. Hay algunas cosas que están pasando, pero al menos que estemos pagando a personas que manejen esto, no va a trabajar. Voluntarios son buenos, pero necesitamos voluntarios, pero necesitamos personas que manejen a esos voluntarios, que administren. Y Mo dijo, ha dicho esto una y otra vez. Todo este trabajo que estamos haciendo en la comunidad está siendo basado en voluntarios, como en seguridad de trabajos, de comida. Y si ponemos soluciones en poner, en pagarle a alguien para que haga ese trabajo. Entonces, si podemos hacer este Creston, Moffitt y de KV, este puede ser un trabajo de alguien a tiempo completo de un agricultor. Y si tenemos algunas otras personas pagadas para que se aseguren de que todo esto trabaje. Pero sí quiero tener dinero para pagarle a agriculturas en tiempo completo. Un manejador de jardín, un manejador de la cocina, eso es algo grande que necesitan manejar esas cocinas. Un manejador del food pantry, este modelo definitivamente incluye pagarle a personas, porque no podemos seguir pidiéndole a la comunidad que siga en la comunidad y haga cosas, porque eso es muy cansado. Esto puede estar en cualquier comunidad. Es librerías movibles que incluyen computadores y wifi. Podemos tener unidades de salud que salgan. Esto empodera a todas las generaciones en una generación modelo para todas las comunidades. Yo quiero que todos los jardines estén abiertos a los niños. La escuela de Moffat tiene el Grotto y nadie está después de COVID. Tuvieron que bajar el currículum para cubrir sus básicos y jardinería no está arriba de la lista de lo que están fundando. El Dome está ahí, pero las personas no están yendo ahí porque no tienen el programa adecuado. Yo pienso que están abiertos a algunas ideas o si alguien quiere hacer eso por tener a niños en el jardín y tener esos niños que trabajan juntos es muy bueno para todos. Y eso es algo que es otra cosa que estamos realmente viendo. Cómo involucrar a toda la comunidad para producir y administrar cosas como estas. Esto es un modelo prevenitivo para bajar la diabetes y a todas esas personas que tienen que pueden tener dietas pobres. Estoy muy contenta que si pudiéramos tener administración en un lugar así, teniéramos comidas frescas y suplementar los food pantry, los alimentos, cosas procesadas, secas, que no necesariamente pueden ser buenas para su cuerpo. También estamos impactando la salud de nuestro medio ambiente al no tener que salir a tan lejos y tener todo acceso a todas estas comunidades pequeñas. Estamos salvando mucha energía, está impactando la economía, economía en pequeños. ¿Alguien tiene preguntas y comentarios mientras estamos aquí? ¿Estás viendo por privadas greenhouses que sea un proyecto, parte del proyecto más grande de invernadores? Porque yo sé como un realtor, estoy conectada por muchas personas que están comprando casas que ni tienen idea de cómo que hacen los domes. Puedo conectarte en Creston como tres o cuatro que sean decentes si alguien llega a ir como un grupo que puede cosechar cosas y los llevar lo demás a la comunidad. Sí, sí, y si hay muchos grow domes, hay muchas personas que cosechan poquita comida, y si todos están dispuestos a trabajar en este esfuerzo comunitario, me encantaría incluirlos. Lo que quiero decir a eso, eso puede ser un negocio de micro, puede ser como Boulder, tendrían personas que cosechaban su, no sé cómo se llama realmente, pero lo que se llama de donde está la calle, y a su casa cosecha, plantaban cosas ahí, cosechaban, pueden venir. Si dicen que pueden venir a cosechar en nuestro grow dom y tienen el CSA porque están manejándolo, y si le dan ahí algo al grow dom, puede ser un algo emprendimiento en lugar de un esfuerzo comunitario. Eso sí, nuestras comunidades están teniendo espacio para una población que se es envejeciendo y este hub apoya a las vidas de todos los que están siguiendo este modelo. Esto es algo poquito de que todo lo que ha salido de las juntas en las que hemos ido, porque voy a poner a KB en lo que está pasando en nuestras juntas. Nos damos cuenta que esto no tiene cosas, pero nosotros tenemos algunas, pero también necesitamos necesidades. Hicimos a todos que pusieron los aciertos que tienen y las necesidades que tienen para poder hacer algo que trabaje y algo viable ahí mismo. Esto es parte de una hoja. La otra mitad sería estar en la próxima pantalla, pero estamos viendo las demográficas, la locación, ubicación, populación, una poca descripción de esa área. Una organización es clave de quién está involucrado, quién se involucra, quién está haciendo, qué pasa, cuáles son los trabajos, cuáles son los servicios. Como May hace welfare checks en personas cada semana, porque hay personas allá afuera que no se va, no salen de su casa. Y nadie, si les pasa algo, nadie va a saber, menos que May vaya a su casa a checarlos. Y esto necesitamos que pasen vacas, vecinos, ayudados a vecinos, eso apenas lo comenzamos. Estamos en lineamientos a servir comidas a mayores. Ya cuando esté nuestra cocina comercial, vamos a estar haciendo comidas de nuestra Clubhouse. Tenemos un, vamos a tener, hemos estado ofreciendo commodities, pero estamos en línea de ofrecer food pantries. En la KV, ya hicimos, pusimos todo el eléctrico nuevo, tuvimos como un año y tuvimos una subvención para ser todo en un año de electricidad, pero sí tenemos. Esa es la primera mitad y esta es la segunda mitad. Son los aciertos que tenemos ahorita. Tenemos el greenhouse, la invernadero. Tenemos el greenhouse, que vamos a poner, vamos a poner la insulación a las paredes interiores. Tenemos para poner teléfonos. No sé si el polycarb ya está en orden. Ordenado. Solamente necesitamos ordenar el polycarb y asemblar todo, pero estamos en camino a hacer todo esto. Tenemos una cocina en el Clubhouse y tenemos equipo nuevo y ya está listo para empezar. Y queremos demolicionar la cocina y hacer esta nueva. Tenemos esta troca que tiene refrigeración y congelación, pero esto es para este trabajo, pero esto es parte de nuestros aciertos. Habíamos recibido subvenciones para hacer esto. Cocina comercial y compañeros de ADA, tenemos dos baños ahí y ya nos vamos a remodelar para que sean compañeros de ADA, ya que esto es muy padre. Y nuestra visión es de que miembros comunitarios tengan un deseo de crecer como comida, procesar y cosechar comida comunitaria y local para poder pasarla a personas como Sawatch y Laida. No queremos solo que sean residentes aquí, pero en Mineral, en todos los highways, en 17 junto a Joyful. Y no sé, ni siquiera sabía que esto estaba aquí, pero sí tenemos corte de tenis, pero tenemos ADA acceso, ADA para pescar y tenemos, queremos tener más recreación, expandir todos los lugares que puedan, como jugar fútbol, básquetbol, donde ir a caminar los perros. El KBH es el modelo de cómo crear comida y está dramáticamente improvisando. Así que sí, me encantaría ver todo esto que esté pasando en todas estas comunidades alrededor de aquí que tienen una población, pero no tienen nada más allá afuera. Y tenemos hojas en blanco de estos que pueden llevarse ahorita y llenarlas, ya sea basada en cada comunidad que tengan. Ya hay un grupo de Creston y de Moffitt que ya han visto esto más a fondo y tenemos también ejemplos de esto. Este es un ejemplo de un invernadero en vaca que yo ya he trabajado. Este es donde empiezan las cosas como ahorita para junio. Tus plantas van a empezar a crecer afuera en junio. Este es un jardín. Actualmente aquí vive y cosechaba todas las cosas para mi mesa, todas estas. Y este ya es un jardín establecido de 25 años. Parece que no hay mucho que pasa ahí, pero sí es muy bueno. Es bueno saber que puedes caminar y agarrar cosas para tu cena y tener comida deliciosa en tu mesa. Y el segundo paso es que estás cosechando y llevar cosas a los mercados. Eso también fue en el lugar donde tenían tablos que teníamos árboles de frutas como 50 y teníamos mucho más mejor de los que podíamos procesar y comer. Y los llevaba al mercado y los vendía. Cuando no los podía vender todos los mercados, los llevaba al restaurant y los restaurantes, tan siquiera entablos, estaban contentos de tener comida fresca local para poner en su ensalada y en su pizza. Es una ilustración pequeña de la ilustración de la producción de comida. Estos son con tomates, pero también cosechábamos mucho más. ¿Dónde comenzamos? Queremos ver la totalidad de la situación. Queremos grabar todo esto. Eso quiero que todos los que estén viendo esto lo puedan escuchar después. Me gustaría, me encantaría clarificación. Hace un minuto dijiste que un grupo en Creston, ¿quieres decir el grupo de Creston o el background P.O.A.? Ninguno de ellos. Esto no es relacionado a ninguno otro grupo. La área de Creston, ¿quiénes son ellos? Todos que están viviendo en el área de Creston y Baca. ¿Quieres repetir eso? Es cualquier persona que esté viviendo en Creston o en el área de Baca que quieren participar en esto. Bienvenidos a tratar de participar en eso. Tiene más que ver de dónde irías, a dónde irías a agarrar tu comida. Si hoy vives. Lo que dijo ella, si vives en County Roche, también irías a agarrar comidas a Creston. Pero el parque de casita tiene. Aquí hay un grupo de casita. Si pueden estar haciendo ellos ahí, no tienen que manejar 10 minutos a Creston. Pueden estar produciendo ahí de las 250 personas que viven en casitas. Son todos los que quieran juntarse y hacer este esfuerzo. Pueden firmar su nombre y los podemos guiar a la persona encargada que está haciendo eso en su comunidad. Sí, los stakeholders son nosotros. Los stakeholders somos nosotros. Los que estamos beneficiando somos nosotros. Queremos seguir conectando con estos grupos que no han venido. Porque estamos muy cerca. No sabemos. Centro está más lejos. Hoover es más rápido. Y la garita tiene una población muy pequeña. Y Sardin está ahí muy afuera. Realmente queremos que esto sea. Esta es una visión más allá de lo que ya los otros fundadores han hecho. Es del más allá de lo que los negocios hacen. Estamos tratando, buscando de un modelo convencional y crear algo que nos vaya a ayudar a nuestra tienda específica. Y en la ocasión, vamos a tener que trabajar con agencias múltiples, privadas, sin fines de lucro para poder llevar esto a cabo. Esta es una visión muy grande de la que estamos viendo. Tenemos aciertos en todo el condado para tener desarrollo de capacidad de desarrollo. Estos son los. Esto es tener personas pagadas. Desafortunadamente que quieren fundar la Greenhouse y los implementarios, pero no quieren fundar a los que van a hacerse cargo de manejar eso. A pagar a un manejador de jardín, de cocina, tener voluntarios, o tener manejadores de voluntarios. Los voluntarios no hacen bien si no tienen una estructura. Manejadores de co-op o que compren a mayoreo también viviendas accesibles y un lugar a largo tiempo de oficina, de viviendas, infraestructura de housing y esas posiciones pagadas que esto no trabajarían si no tuviéramos todo esto. Estos son los que han estado involucrados hasta ahorita. Nuestra líder, May, yo y Mo. Moffitt Food, venga. También Cherise ha venido a toda nuestra junta. La Puerta nos está de acuerdo en ayudarnos en todos los vecinos, ayudando a vecinos. En la librería del condado de Zawanchi, el Barca Grande, P.O.A. 6 Seed, esto le prestamos a este área a múltiples personas que son 6 Seed y quieren estar involucrados, pero pienso que tienen mucha habilidad de capacidad de ayudarnos a empujar a todo esto. Laパosae de comida, hemos presentado esto, Liza y Liza dijo, empiecen aquí a trabajar, sigan trabajando en esto y les estamos ayudando. La agencia de agencia de agencia de agencia de agencia, hemos estado hablando con ellos, no está Mónica aquí, pero hemos tratado de hablar con Mónica. Estamos hablando con ella y también está Heart of the Watch y KB. Ellos han hecho mucho trabajo con KB. So Lori B. Jose vino a una de ellas junta y también están nuestras escuelas. No todavía estamos, pero sí anticipamos que este modelo trabaje muy bien para las escuelas. Tienen Croton, tienen espacio público, ya son personas accesibles. Tienen personas ahí cinco veces por semana, son las escuelas donde pueden pasar estas cosas. Socios posibles de fundación. No voy a entrar mucho en detalle estos, pero estos son los primeros grupos de fundadores que queremos enseñarles esta presentación. Y luego les vamos a pedir y decir que sí, que podemos hacer en sí. Cuáles son los siguientes pasos para tener fondos. Crear un plan de negocio más sólido o aplicar para una subvención que ellos tengas. Este es el impacto de la foto más grande. Este modelo va a crear opciones locales y frescas de comidas y va a impactar a comunidades, familias. Este modelo apoya a personas mayores, jóvenes, el condado de Zahuache y esperamos que podamos movernos más como servicios sociales y para crear más valor en el valle. Y las personas que viven aquí y las personas que viven aquí van a improvisar salud más accesible en el estado. Y vamos a tener un modelo que se ha visto en todo el estado, en todos los estados unidados. Estamos haciéndolo en el condado de Zahuache porque es donde va a estar iniciando. Pero sí veo este modelo, viendo este modelo sólido y luego llevarlo a todo el valle. Porque este valle tiene muchos desiertos de comida y necesidad. Y las personas están cosechando su propia comida y tener ese negocio propio de su propia casa. Y sí, trabajo con todos en crear seguridad de empleo, de comida, que a muchos nos falta. Sí, así que esta es la última foto. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Identificar liderazgos y locaciones que no han sido identificados, pero también los que están informados. Quien más, quien se va a hacer cargo de esto, porque no, realmente yo no quiero hacer, quiero trabajar en mi comunidad. Quiero un mafe que tener su campeón, Creston tener su campeón y juntarnos cuando necesitamos. Pero ellos están haciendo, yo no puedo hacerlo todo. Vamos a continuar en juntarnos, continuar en identificar los aciertos y las necesidades y disfrutar, identificar organizaciones para este proyecto, ya sea como el Sunless Valley Local Fish Coalition. Este sería muy presentador a sus fundadores y pedirles sugerencias de la meta realmente para poder tener fundaciones sobre ellos. Y Maxwell que dijo, si quieres dinero de sus fundaciones, pídele su perspectiva. Siempre me acuerdo de eso. Pero esto es mi último foto. ¿Quién aquí ha venido a una de estas juntas de las que hemos tenido? Gracias, gente. Me voy a poner la mano. Maybel, ¿tienes algo que decir? Ven aquí. Solamente algunas cosas que me gustaría resumir en esto. No hemos pasado mucho tiempo, un gran tiempo que quisiéramos. Una de las cosas es que ya tenemos jardines privados individuales, especialmente en la área de creación. Y yo sé que es verdad, en otras áreas del condado también. Y pienso que alguna manera de traer a esos jardineros a juntarse y que empiecen a trabajar con una población basada más grande. Ese puede ser un enfoque de la atención de alguien. Y otra cosa que puedo pensar que nos podemos enfocar más es educación en generaciones más menores. Vi algo de eso en tu presentación, pero no vi mucho de eso. Y como saben, yo tengo 81 años y no voy a estar aquí para siempre. Y la mayoría de nosotros no, tampoco. Esta es una enseñanza que debemos pasar a todos los niños y a los jóvenes. Y espero que podemos buscar cómo incorporar esto en el modelo más, más en el modelo. Y a lo mejor eso nos va a dar más recursos de fundación. Si lo estamos viendo de esa manera. Y otra cosa que quisiera decir, ya que estabas hablando, estabas diciendo que eso es algo más nuevo para nosotros poder presentar a nuestros fundadores que tienen puesto a tener populaciones de más gente más grande. Y sí, 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 otro, un condado de pioneros, pero no somos los únicos. Y uno, muchos de condados de fronteras alrededor del país que están siendo ignorados por eso mismo. Podemos hacer eso, enfocarnos en eso, en las conversaciones de recordación de fondos que este puede ser un modelo que a lo mejor pueden expandir su influencia, pero no, 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 realmente, estas son mis tres cosas. Sí, sí, no tengo ese currículum de educación, pero aparte de tener como un centro comunitario, también les da a las personas un lugar de poco como de enseñar. El Rio Grande Park es un ejemplo extraordinario de un lugar que puedes hacer mucho, pero puedes hacer muchas cosas y no puedes hacer tanto hasta que hicieron su centro de educación. Es un lugar donde puedes estar también en el invierno aprendiendo cosas, preparándonos para el venero. Y el invierno, tenemos que tener más infraestructura y tener una educación y enfocarnos para no estarnos entiezando. Pero me encantaría incorporar las escuelas en cualquier, creando un programa y una afilación en las escuelas para que las escuelas no tengan que tener el proyecto de jardín. Quisiera la comunidad o esta cosa que tenga el proyecto del jardín para las escuelas ya están al máximo con su capacidad. Pero sí quiero niños en el jardín y pienso que es importante. Si yo quiero expandir en algunas cosas que ella dijo, una, esta presentación es diseñada para las personas que tienen unas vidas muy ocupadas o tenemos todo limitado y tenemos que movernos rápidos. La página de aciertos que se está llevan pasando, la meta es tener en esos empaquetes para que sean digestionados en la presentación. Y ese es el lugar que tendríamos que estar trabajando para capturar todas las cosas increíbles que están pasando en nuestra comunidad, que son posibles. Y nada más para elaborar cuando hablamos de transportación de comida para para mayores. Moffitt está con personas mayores, KB, Moffitt, Christian, Soest, está pasando en una manera voluntaria que es difícil de capturar. Soestas cosas que estamos tratando de capturar en la poja de acierto y la más cosa más grande y más importante es porque estamos tan pequeños. La meta es también llevar a cabo toda esa energía para que algún fundador lo vea, porque estamos hablando de todo el condado. En lugar de ver de Moffitt, podemos tener una cocina comercial, pero tienes más necesidades de eso. Y estamos pidiendo a los fundadores que nos vean en lugar de una comunidad tan pequeña que es difícil de manejar y de manejar, de administrar muchas cosas en poder pedir ese dinero. Trabajen con nosotros como grupos y decir, aquí están los números de nuestro espacio. Alguna pieza, otra pieza que es muy importante es que en el trabajo que estamos haciendo en los fondos, con los fondos, estamos pidiendo a las agencias que trabajen juntas. Eso es otro modelo irradicablemente. Schaefer tiene muchos programas, USDA también. Y otra vez, porque somos muy pequeños, aquí estamos todas las necesidades interconectables y no tenemos la capacidad de ir por todas esas subvenciones y nos saquen de esas subvenciones por nuestros nombres de populación. Este modelo está tratando de tener todo, de buscar soluciones para todo eso y ver esto en otra diferente idea. Pero todo el trabajo de aciertos que estamos trabajando de la hoja de aciertos es una gran cosa, grande. Otra manera serían dos horas, porque entre más hemos tenido estas juntas, lo más nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando y cómo estamos ayudando, cómo ayudar a todos los que están haciendo. Y me gusta que reinteraste de todo eso, que es el trabajo que no estamos viendo, que están haciendo como Jeff and Bill O'Grow lleva comida en las casas de personas periodicamente. Esas son cosas invisibles que nunca sabríamos y no tenemos todo esto figurado. Esto es algo, no sé lo que estamos haciendo. Estamos dependiendo de la comunidad que nos traiga todas sus ideas, toda su experiencia. Dame el nombre de alguien con quien debo de hablar. No sé, yo nomás estoy dando esta presentación, pero esto no soy yo haciendo esto. Necesitamos la ayuda de todos para que todo esto pueda trabajar. No más quería elaborar de lo que ellas estaban hablando, lo que estamos abierciendo de estos aciertos, de lo que queremos llevar a cabo. Queremos unificar nuestra voz para poder ser escuchados y para delinear las necesidades más presentes, en lugar de que digan qué es lo que queremos saber por este año. Y podemos ir y decir, hemos hecho 180 horas de trabajo voluntario. Y otra vez, porque somos inseguros de este trabajo, eso no quiere decir que no tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos que tener personas que lo vean diferentemente a nuestras necesidades, porque nosotros lo podemos ver claramente, pero hoy es no. Pero cómo manejamos eso, porque otra vez, muchas de las veces la narrativa de que se nos ponen las personas aquí en el valle, es pobreza de generaciones, enfermedades, estilos de vida y todo eso es verdad. Pero vivimos en un lugar que tiene necesidad, pero vivimos en un lugar que tiene necesidades únicas y ambientes únicas y no somos menos que ellos, porque no tenemos muchos números. Como en McDonald's en Denver van a las 18 dólares la hora para trabajar en Denver, si todos pudiéramos 180 horas y podemos ir a una fundación, pusimos 7000 dólares de trabajo. O puedes encontrarnos con eso y esto es porque ustedes pueden pensar en estos. Actualmente, esta es otra parte de nuestra equidad de lo que podemos ofrecer. Cuando podemos. Es más fácil de nosotros poder decir, conceder en eso en una subvención o no la vamos a hacer. Y así es como vamos a tener estas relaciones con estas entidades más grandes. Una de las cosas en involucrar a niños, ya sea de kindergarten hasta de arriba. Cuando los niños tienen la emoción de cómo cosechar su comida, las papás también se involucran. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Se quiere involucrar en este proyectado, un proyecto que todavía no es. Sí, ya muchos de ustedes están involucrados. Actualmente estamos ya pasados las dos. No pensaría que todo eso me llevará tanto tiempo. Ya casi terminamos, pero hay una hoja para que firmen su nombre. Está aquí atrás. Para que que viesas hay hojas en blanco de aciertos. Por favor, firmen su nombre y los invitaríamos a la próxima junta. Pienso que lo siguiente que vamos a hablar, vamos a hablar de Colorado Financial Housing Authority. Vamos a presentar y yo y yo en línea o a lo mejor en persona, pero vamos a ir a enseñarles esto y ver qué piensan, cómo pueden, qué es lo que les gustaría ver de nosotros, qué más pudiéramos hacer para poder ir a aplicar una subvención. Pero sí, lo mejor sería nosotros trabajar todos juntos colectivamente y aplicar a la subvención que nos está faltando para poder tenerlo. Y por una década yo he querido crear infraestructura para comida y a lo mejor este es mi vehículo de mi fantasía y estoy muy contenta de esto. Espero que podamos todos hacer esto posible. Gracias a todos.